Por parte de las autoridades se realizó el proceso de judicialización para con los menores aprendidos en el caso de hurto presentado en la zona norte de Ucaña. La llevaban arrastrada, esta motocicleta no les prendió, aún así la llevaban empujada y gracias a las voces de auxilio, al llamado a la misma comunidad, que de manera oportuna logró llamar al cuadrante de policía, se reacciona y se hace la aprehensión de estos dos menores de edad, los padres están siendo procesados para ser dejados a disposición de autoridad competente. Necesitamos también la colaboración de toda la comunidad de Ucaña para que cuide sus elementos y obviamente no facilitemos la acción delincuencial. Por lo tanto, se espera que la comunidad siga dando aviso de manera rápida a estas acciones delictivas para lograr así la recuperación de los elementos hurtados y la aprehensión de los delincuentes.